Música Placer que placer que estén ahí como siempre que nos encontramos los miércoles a las 8 de la mañana por Magazine y siempre, siempre que estamos en YouTube Este mes nos vinimos a grabar en el NH 9 de Julio Quiero agradecer especialmente que nos recibieron con tanto cariño Empezamos el programa Música Y ahora nos vamos a encontrar con Cecilia Aguayo Miren lo que va a ser esta espectacular como siempre con pinturas eternas Gracias Cecilia por estar en manos a la obra Música Hoy vamos a pintar una puerta mural ¿Con qué vamos a pintar? Con esmaltes acrílicos al agua Como esta puerta ya tenía una base de pintura sintética el esmalte al agua es ideal para ello y lo podemos manejar como cualquier otra técnica de acrílico decorativo Música Para trabajar este mural he realizado un boceto del dibujo que voy a hacer en la puerta y además he tomado nota de los colores que quiero utilizar en flores y en hojas ¿Cómo hago para transferir este boceto a la puerta? Puedo hacer por cuadrícula cuadriculando el dibujo y llevarlo a la puerta ampliando la cuadrícula también lo puedo ampliar por fotocopiadora y transferirlo y si te animas a mano alzada porque solo necesitas un dibujo esquemático y esta opción es la que voy a elegir yo lo primero que tenemos que hacer es revolver muy bien el esmalte con un palito para que se integre la emulsión y el dibujo Música Para realizar la flor blanca tengo en mi paleta blanco de titanio tierra siena tostado negro y un rosado que he realizado con rojo de cadmio blanco y una pizquita de amarillo vamos a pintar cada pétalo teniendo en cuenta la luz silicona estos tonos y vamos a ir hacia el centro de la flor con un poco de sombra repetimos todos los pétalos de la misma forma Música 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 Soy epirracina natural Música para realizar la sombra cerca de ustedes Música 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 Vamos a dar una primera capa vamos a dejar que se seque podemos incluir el color rosado que hicimos en algún sector muy suavemente porque son hay que mantener el blanco de la flor y si es necesario luego vamos a volver con una segunda Música 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 Limpiamos la pinceleta sin agua para cambiar a otro pétalo y continuar de igual forma Música Música siempre desde afuera del pétalo hacia el centro de la flor una vez que hemos definido toda la flor con los pétalos con luz y sombra podemos resaltar algunos con más luz dejando un poquito que se vaya secando la pintura y vamos como terminando pero con pinceladas muy sueltas y cortas muy muy suelto el trabajo esta forma Música 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 Igual que hicimos con la flor blanca vamos a hacer con esta flor en color rosa vamos a comenzar con la luz desde afuera del pétalo hacia el centro con pinceladas cortas y siempre con luz y sombra para lograr volumen Música Música Vamos a dar una primera capa vamos a dejar secar un poquito y luego vamos a iluminar algunas zonas con la repetimos en todos los pétalos Música 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 Bueno ahora que está un poquito más seco vamos a iluminar algunos pétalos simplemente haciendo las pequeñas pinceladas sexuales con mucho Música 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 Ahora vamos a pintar las hojas para ello he puesto en mi paleta blanco de titanio amarillo de carnio azul ultramar ocre tierra siena tostado y un poquito de negro y vamos a hacer diferentes matices de verdes con el azul ultramar y el amarillo y con el azul ultramar y el ocre para crear como unos verdes más secos a algunos le vamos a agregar un poquito de tierra tostada para apagarlo y si es necesario algo de negro una pizquita apenas para crear una sombra y teniendo en cuenta igual que las flores la luz que viene de arriba y la sombra vamos a crear volumen con estos verdes que hemos preparado pinceletas cortas pinceladas cortas con pincel recto acá estoy usando uno más pequeño y vamos a dar una mano vamos a dejar secar y vamos a dar la segunda mano y hacer los detalles finales las pinceladas desde afuera hacia el medio de la hoja ¿sí? la forma central la nervadura siempre desde afuera hacia la nervadura primera mano y dejamos secar vamos a ir a otra vamos a dar una segunda mano a todas las hojas si es necesario no es tampoco necesario tapar todo lo que hemos hecho abajo y con un pincel redondo vamos a delinear alguno de otro borde y también nervaduras y algún otro de el esmalte acrílico se trabaja con mucha facilidad y no necesita un barniz de protección final anímense a la pintura mural es súper divertida y le tendencia gracias arvinia gracias pinturas eternas nos vemos pronto a la pintura Arte Láser Urquiza Fabrica y distribuye insumos artísticos Adhesivos, productos textiles Sellos, stencil, láminas de foil Impresas, holográficos y especiales Multiformas láser, tintas para sellos Y rodillos decorativos Atención especializada artísticas y talleres Ventas por mayor y menor Envíos a todo el país Entra a Facebook e Instagram Arte Láser Urquiza Calidad Kuwait Seguimos desde acá Desde el NH9 de Julio Y ahora nos vamos a ver Una clase lindísima De Claudia Naretti Vamos a trabajar con estas Fabulosas máquinas de Brother Argentina Vamos a la clase Hola Hermi, ¿cómo va? Te cuento que en la clase de hoy Voy a usar dos máquinas La de bordar, la 1430 Y la de coser, 6000 XL Hoy vamos a hacer un delantal Que en el bordado, en la pechera Tiene un tendedero Que sería como una soga de colgar ropa Con elementos de pintura Pero también van a tener la posibilidad De descargar gratuitamente Otro tendedero Con la máquina de coser Y elementos de costura En este delantal vamos a hacer Varias puntadas Y un bordado hermoso ¿Vamos a la clase? Así disfrutamos de hacerlo Para el delantal vamos a usar Un paño de 80 por 80 En este caso Estusor También podemos usar Gin camisero Y lo que vamos a hacer Es doblarlo a la mitad A lo largo Así Esta parte está doble Y voy a marcar 20 centímetros Desde el borde superior Hacia el centro Acá Hago esa marca Ahí está Y este va a ser el centro De mi bordado Ahora vamos a ponerlo En el bastidor De 13 por 18 Hoy vamos a usar La bordadora BP 1430 Les cuento que viene Con tres bastidores Uno de 10 por 10 Y otro de 26 por 16 Una muy buena área De bordado En este caso Para el delantal Vamos a usar El de 13 por 18 Ya le coloqué El tussor Está acá la flechita La marca Que hicimos hace un rato Y ven Bien centrada Tengo por el lado de atrás La entretela de arranque Y bien tensa Como hacemos siempre Y ahora ya estamos En condiciones De preparar la máquina Para comenzar a bordar Ya coloqué El pendrive En la máquina Acá está Ahora vamos a Hacer clic En el ícono Ahora tengo En la pantalla Todas las carpetas Que hay en mi pendrive Yo sé que está En la página 13 En la pantalla 13 el bordado Lo tenemos acá Hacemos clic en él Vamos a ajuste Ahí está en pantalla Nos cuenta que El tamaño es 17 por 8 centímetros Por 9,6 De ancho Y vamos a Fin de edición Bordado Y ahora sí Tenemos 12 cambios de hilo El bordado Dura 31 minutos Y son 10.034 puntadas Ahora A colocar el bastidor Ya tengo el bastidor Colocado en la máquina Y vamos a comenzar A bordar Lo primero que va a hacer Va a ser El cordón O sea El tendedero Propiamente dicho Con respecto a la marca Que hicimos hoy La hice con Un Con una fibra Que se va Con el calor O sea Que cuando planchemos Esa cruz Desaparece Continuamos Continuamos Cambiando los hilos Hasta terminar El bordado El bordado Ya está terminado Ahora vamos a continuar Cortando y cosiendo Nuestro delantal Acá tenemos El cuerpo del delantal Que lo bordamos recién Este es El orillo doble Acá está El que queda abierto Ya le marqué La sisa De arriba Hacia abajo 30 centímetros Y en la parte Con más profundidad 18 Esta marca Que ven acá Está hecha Del orillo Hacia adentro A los 12 centímetros Ahora lo voy a cortar ¿Para qué? Para hacer este detalle De costura francesa Doble Que le queda Tan bien Al delantal En este caso Usé puntada triple Bueno Ahora continúo Bien Ya llegué Hasta la sisa Ahora voy a cortar Esta parte Siguiendo la marca Ahí nos quedó listo Ahora vamos a unir Estas dos partes Con esa costura Tan linda Para hacer la primera Parte de la costura Vamos a unir De este modo Las telas Enfrentando los derechos Para hacer La primera parte De la costura francesa Elegí La puntada recta Que es doble cero Largo de puntada 2.5 Y ubicación De aguja 7.0 Esto es muy Muy importante Y ahora lo van a entender Por qué Vamos a comenzar a coser Ahí estoy cosiendo Mi guía es El lado derecho Del prensa telas Esta parte Tiene que coincidir Con el borde De la tela Así voy a coser Todo hasta el ruedo Cuando terminamos De coser Los dos costados Nos queda así Luego Damos vuelta Las telas Ahora estoy viendo Los derechos Entonces voy a Tensar bien Y voy a poner Alfileres Para hacer La segunda parte De esta costura Para la segunda parte De la costura francesa Elegí La puntada triple Que es la cero dos Ubico en largo De puntada Cuatro punto cero Y la aguja En seis punto cero Y comienzo a coser La costura La costura que vamos a hacer Ahora es esta La que queda Más lejos Del borde El objetivo De esta costura Es abrazar Todo lo que dejamos Recién De borde De costura Esto que está ahí Tengo que Tiene que quedar Cubierto Con esta costura Por eso Pusimos la aguja En seis punto cero Y en este caso Estoy empezando A hacer este lado Que es El lado izquierdo De mi delantal Y lo empiezo De la sisa Al ruedo En cambio El otro lado Lo tengo que hacer Del ruedo A la sisa Para que luego Quede todo bien Me guío Con el lado derecho Del prensatelas Tiene que coincidir ahí El borde De mis telas Ahora voy a hacer La última costura Que es esta La que está En el borde Cuando terminé De coser Me quedó así ¿Sí? Recién quedó así Ahora Voy a llevarlo Hacia Lo voy a volcar Hacia la derecha Y por acá Voy a coser Vamos a continuar Cosiendo Con la misma puntada Que es la cero dos El largo de puntada Sigue en cuatro punto cero Pero voy a cambiar La ubicación de aguja A cinco punto cero Ahora Cambié de lugar La guía De prensatelas Me sigo guiando Del lado derecho Pero del lado interior Del prensatelas Ahora vamos a ver Los detalles Del delantal Acá arriba En las esquinas De la pechera Tenemos En cordura Son todos los detalles Uno Dos cuadrados De nueve por nueve A los cuales Les di la forma Del lado de adentro Esta curva Del lado de adentro Los cosí Y les puse Las arandelas Metálicas Para darle Una linda terminación Luego Tenemos Los bolsillos Este chiquito Mide 10 por 12 Y también Es de cordura El grande Mide 35 de ancho Por 18 De profundidad Y tienen que acordarse Que lo primero Que hay que hacer Es la parte De la boca La parte de arriba Y después Hacer los dobleces Para ponerlo Directamente Donde ustedes deseen En el delantal Y este otro detalle Que es una tira Para pasar por ahí Un paño Y mide 3 por 12 Es doble La coso primero En los laterales Y después la ubico Y la coso En el delantal Para hacer la tira De cuello Usé cinta mochilera De 3 centímetros De ancho Dos mosquetones Y un regulador Para la cintura La misma cinta mochilera Esta parte larga Son 70 centímetros Y la corta A la cual le puse En la punta Un regulador Para poder cerrarlo A la cintura Mide 20 centímetros Así queda Nuestro delantal terminado ¿Qué les parece Si vamos a pintar Con Mabel Blanco Del Conservatorio de Arte Mabel Blanco Y Plantec Argentina Vamos a la clase Hola Hermia Me alegro de volver A encontrarnos Hoy vamos a hacer Un trabajo lindo En acrílico Unos cardenales Pero primero Quiero agradecer A la empresa Plantec Por el apoyo De siempre Y al Conservatorio De Arte Mabel Blanco Que quiero recordar Que las inscripciones Están abiertas Todo el año Y bueno Y a la empresa Turque Generosamente Siempre me manda Bastidores Quiero agradecer También Las fotos Que me envió Guille Y bueno De unos cardenales Y yo hice La composición Acá está Espero que les guste Vamos a pintar Con óleos Los óleos Plantex Voy a pintar El copete Que es un color Rojo De cadmio Un rojo Bien Bien Que llama La atención Coloco el color Pinto Como serruchito Con el pincel A 45 grados De la superficie Acá está el ojo Pero Tenemos que tener Cuidado De no perderlo Bueno Una vez que terminamos De pintar El copete Siempre nos tenemos Que fundamentar En la foto Yo estoy viendo Que con negro Está Primero pinto El ojo Después La sombra Que hay acá Ojo con el negro Que es muy cubritivo Tiene mucho pigmento Y nos puede Arruinar el trabajo Así que con cuidado Toda esta zona Sobre el ojo Debajo del ojo Y acá En el costado En esta zona Donde Está como que La cabeza El copete Está doblado Hacemos Como una B corta Y oscurecemos Muy suavemente Voy a pintar De blanco En toda esta zona Tomo el gris Y empiezo A pasar En la zona El gris más claro ¿No? En la zona Donde está el ala Como no vamos A pintar Pluma por pluma Tenemos que Hacerlas O insinuarlas Con el pincel En este caso Yo lo integro Con pinceladas Hacia Hacia abajo Entonces veo también Que en esta parte Es con gris claro Estoy presentando El trabajo ¿No? Después vamos a A prolijar Hacer Insinuar Las plumas Todo Esta zona Es más oscuro Entonces Agrego negro A ese gris Que yo tenía Y vengo De acá De acá Para abajo Con las plumas Incluidas Las plumas De abajo ¿No? Ahora con el pincel Más chico Aclaro el gris Que tenía La mezcla Que habíamos hecho Y voy a marcar Unas plumas Solo insinuar Viene de acá Para acá También Bueno Les quería recordar Que en el conservatorio Enseñamos Todas estas técnicas Con un muy buen Equipo de profesores Las inscripciones Están abiertas Todo el año Ahora acá Tenemos que oscurecer Porque si no Nos quedaría plano Oscurecemos Sobre el blanco Con un poquito De gris Donde comienza Pero esto ya Como rayitas ¿No? Las patas Las voy a pintar Con un pincel redondo Con el color Negro Estoy pintando Con óleo Plantec Sobre un papel Canva Que es muy práctico Porque Lo podemos llevar A todos lados Hay papel Para óleo Para acrílico Infinidad de cosas Para acuarela Atrás acá Es una naranja Voy a agarrar Amarillo oro Me voy a marcar Acá que es la luz Limpio Tomo el naranja Pongo todo acá Alrededor Con el amarillo De cadmio Intensifico Esa luz central La coloco Levanto La presión De mi pincel Que lo uso En este caso Como un mop Marco A esto No se le hace Mucho detalle La parte de adentro La vamos a hacer Casi igual Como hicimos La naranja Amarillo Con un poco De blanco Voy a rellenar Primero Y vamos a pintar Por ejemplo Esta Primero pinto Bien Ahora les quiero mostrar Cómo hago El El granito Tomo el gris claro Y voy golpeteando Y entremezclando Con blanco Siempre con golpes ¿No? En la parte del corte ¿Qué hago? Primero Marco con negro Muy Suavemente Voy marcando Una vez que termine De marcar Con negro Entonces agarro el gris Pero en vez De mezclarlo con blanco Lo voy mezclando Con negro Espero que les guste Que lo hagan Porque es un trabajo Muy lindo Los cardenales Son hermosos Y bueno Hasta la próxima Gracias Nos estamos despidiendo Del programa de hoy Un placer Un placer Que estés ahí Entra a nuestras redes Instagram Facebook Y también A nuestro canal Manos a la Obra TV Y YouTube Ahí subimos Todos los contenidos Nos vemos En la próxima Subtitulado por J Technical